Fueron aproximadamente mil personas las que ayer tuvieron retraso en sus corridas hacia sus destinos y principalmente hacia la ciudad de Puebla debido a los tramos carreteros que se bloquearon desde ayer por la tarde. Javier Hernández García, supervisor de ruta y mercado de la terminal de autobuses Teciutlán, dijo que los presentes fueron atendidos con la transferencia de su boleto o el reembolso del mismo, logrando que la saturación fuera disminuyendo en el transcurso de la tarde noche, otorgando soluciones a todos aquellos que estuvieron varados por un momento en la terminal de esta localidad. Digo, lamentablemente para nuestros usuarios sufrieron alguna demora, en algunos casos superiores a una hora, sin embargo, reiteramos, es una causa que queda completamente fuera del control de la empresa, sin embargo, a todos ellos se les ofrecieron alternativas de viaje, cancelaciones en algunos momentos, transferencias y afortunadamente todos salieron. ¿Aproximadamente cuántas personas tomaron estas vías alternas? Prácticamente toda la tarde tenemos aproximadamente, estaríamos hablando de alrededor de unas mil personas que todavía tuvieron vías alternas por la tarde. En todo momento, el supervisor de ruta y mercado de la terminal de Teciutlán pidió a la población no caer en especulaciones respecto al servicio que se brinde en ese lugar, no hacer caso a redes sociales que, sin información certera, crean publicaciones en Facebook. Pues si bien es cierto que son situaciones fuera de control de la empresa, se buscó la manera para responder a sus clientes, trabajando hoy y los siguientes días de la misma forma, brindando rutas alternas en donde a pesar de incrementar el recorrido por 40 minutos o una hora, finalmente llegarán a su destino si así lo eligen. Ok, todos ellos pueden presentarse a su corrida normal, 10, 15 minutos de manera anticipada. En caso de que no haya paso, se tomarán rutas alternas. Si la persona desea viajar, se utilizarán esas vías. De lo contrario, puede transferirse su boleto hacia alguna otra fecha que lo desee o en determinado momento que ya no vaya a viajar, con todo gusto cancelamos su boleto. Para aquellas personas que no tienen boleto, pero desean viajar sobre toda la ciudad de Puebla. Pueden acercarse con nosotros y aquí con todo gusto les informaremos de las rutas que estamos tomando, de los costos que tienen esas rutas y el tiempo de recorrido. Si están de acuerdo, podemos con todo gusto ofrecerles los servicios. Tenemos algunas rutas alternas disponibles hasta este momento. Los responsables de la terminal de autobuses mantienen comunicación continua con autoridades viales del estado y la policía federal para conocer oficialmente los reportes y tomar medidas alternas. Y hasta el momento se ha reportado que la carretera libre Teciutlán-Martínez de la Torre, San Rafael, Fosa Rica, están libres al tránsito vehicular. Y aunque hubo bloqueos en la carretera Jalapa en el tramo de Perote, hoy todo está con normalidad por esa zona, teniendo problemas únicamente en la caseta de Atempan y el tramo federal rumbo a Puebla, por lo que quienes tengan la necesidad de viajar pueden acudir a taquilla para que ahí se les dé a conocer las medidas que están tomando para hacerlos llegar a su destino.